En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la común unión que brota del Espíritu esté con ustedes. Televangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó la otra orilla y se fue a su ciudad. Le presentaron a un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenía, dijo al paralítico, Ánimo hijo, tus pecados te están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O decir, levántate hombre, toma tu camilla y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. La autoridad de Cristo resulta desconcertante, sin duda. ¿De dónde le viene esa autoridad? No se parece a la del César de Roma, tampoco se parece a la del rey Herodes, ni a las autoridades religiosas judías de ese tiempo. Es desconcertante. Es una autoridad distinta, pero evidente, hasta sus detractores la reconocen. Tiene un modo distinto, dirán, de ejercer la autoridad. Y esa es la clave. La autoridad no es para Cristo ocasión de vanagloria, de golpear fuerte la mesa, de imponerse por la violencia o cualquier atributo que brota del poder. La autoridad de Cristo está avalada por su coherencia, por su testimonio de vida, es que se hace creíble y por eso lo respetan, lo silla. Ojalá que nuestra autoridad, como la de Cristo, elocuente en la cruz, sea humilde y siempre entendida como un servicio a los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.